Ya estarían confirmando la presencia de una delegación importante de compañeros y compañeras de Terrabus y que han ganado la interna. Bueno, en el primer plenario, los compañeros eran una minoría que se habían negado a firmar un acta que dejaba fuera 53 despedidos, y esa minoría se transformó con el reconocimiento del conjunto de los trabajadores en la dirección, en la conducción de la comisión interna, lo cual refuerza muchísimo, digamos, le da un espaldarazo enorme a este reagrupamiento que estamos haciendo de fuerza. Por eso este primer plenario de trabajadores clasistas acá en Neuquén, creo que va a contar con esa fuerza. Cuenta con la fuerza también de la lucha que están dando los trabajadores de subterráneo, digo, el cuerpo delegado. Hay alrededor de 10 compañeros, no la totalidad del cuerpo delegado, pero 10 compañeros delegados que están también sumándose a este proyecto, lo que le va a dar una repercusión nacional muy importante. Y bueno, y hacerlo en Sanón bajo gestión obrera creo que es un símbolo enorme. Así es que, bueno, estamos convocando a todos los compañeros que quieran dar la pelea desde el punto de vista del clasismo hasta el final. Acá no importa, o sea, vamos a dar la pelea tanto dentro de la CGT como dentro de la CTA, no importa la chapa que tengan los compañeros. Inclusive la visión hacia adelante es que compañeros que no tengan organización... El 87% de los trabajadores no tienen representación sindical ni política. El 87%. Entonces, bueno, justamente es una parte muy importante a la cual tenemos que levantar una alternativa para que los compañeros vean que hay trabajadores que con un método de la lucha de clase y con principios de clase empezamos a generar una alternativa para el conjunto de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.